¡Internado Nacional de Maracan! La manifestación hoy día es para manifestarnos en contra de las declaraciones del alcalde Pedro Zabat. Hacia las alumnas del Internado Nacional Femenino, el alcalde aseguró que en el internado se ejercía el comercio sexual. Porque la B dijo que somos putas, el internado es puterío, entonces yo también soy puta por un día. Estamos reunidos en repudio a los dichos del alcalde Zabat, machistas, retrógrados, conservadores. O sea, desubicados total porque nos está faltando el respeto a nosotras, a las mujeres. Yo creo que si hubo sexo o no hubo sexo es problema de cada compañera y que no es el tema que nos convoca hoy día. Estamos luchando en contra de la opresión de género. No hemos escuchado que el alcalde se refiere así a ningún colegio mixto o colegio de hombre en ninguna comuna. Mira, ¿sabes qué? Yo la verdad es que no sé si hubo sexo. De pronto eso es un tema personal. ¿De que hubo puterío? No. No. En todo caso, cada estudiante, cada mujer tiene derecho a vivir su sexualidad como quiera. Y eso es algo que hoy nos reprime este estado. Yo no tengo ni idea si tuvieron no sexo, pero la verdad poco me importa. Si hubo sexo no, eso no me incumbe a mí. Nosotras somos libres de hacer las weas que queramos hacer. Ya mira, que tenemos un regalo. ¿Y a ver qué regalo? ¿Qué regalo? ¡Excelente! Esto es lo que necesitan. ¡Oh, la raja ya! ¡Calmado! ¿Quién lo quiere ocupar? ¿Quién lo quiere ocupar conmigo? El alcalde Zabat, en realidad, estas son las cosas que quería entregar. Esto es lo que no se hace cargo. En realidad, hoy, la educación sexual es lo que se necesita en los colegios, en las universidades. Ojalá esto fuera gratuito, en todo caso, en todas partes.